Se hará entrega del convenio que permite realizar la recuperación de la calzada existente en Boulevard España con una inversión nacional de 3.500.000 pesos. Recibe el Intendente Municipal, Ramón Pavón. Es muy importante lo que ustedes puedan hacer en cada municipio. El negocio mío y de Lope no es que ustedes demoren las obras, queremos que las terminen rápido y vengan por más obras, porque el modelo se autoincentiva a partir de un proceso de inversión y mayor inversión. Por eso decimos el que más hace, más lleva. El que termina más rápido las obras que firmaron hoy, le vamos a dar más obras para que el proceso sea virtuoso. Cuando la Presidenta dice no vamos a desvaluar, lo que dice no vamos a enfriar la economía. Si la Presidenta optara por la desvaluación, lo que produciría un inmediato enfriamiento de la economía y todas estas inversiones serían imposibles de realizar, porque los recursos que contáramos no valdrían nada, por lo tanto no podríamos construir absolutamente nada. Por eso es muy importante a estas medidas, el apoyo, van a escuchar las cosas más tremendas sobre estas medidas, que son para pocos, que esto y lo otro no. Estas medidas son para todos los argentinos, para que se reactive el sector inmobiliario, para que se reactive a fondo el sector de la construcción, para que recursos que hoy están ocultos se blanqueen, queden a la luz pública y se puedan invertir en cada uno de los pueblos que ustedes conducen y dirigen en cada uno de las provincias y lo más adelante. Los entrerrianos vayan y serán agradecidos. Le agradecieron a Néstor y a Cristina en el 2011, en octubre del 2011, con un récord en la historia de Entre Ríos. Una Presidenta no había tenido el acompañamiento que tuvo y este Gobernador también. Y eso es porque los entrerrianos valoraron que nos recataron del fondo, del fondo, del fondo, para ponernos otra vez en la superficie y darnos lo que se le daba a otros ciudadanos de este país y que nosotros no lo teníamos. Y no tengo dudas que esto va a seguir sucediendo. La Entre Ríos hace 10 años, 15 años, era la que se nos iban todos los pibes, muchas veces a engrosar la visa miseria del Gran Rosario, de la provincia de Buenos Aires. Hoy la Entre Ríos que, gracias a Dios, podemos disfrutar. ¿Qué le falta? Como dijo Juan, la política todavía es imperfecta, le falta hacer cosas, pero es, gracias a Dios, la política la que conduce a la República, define la economía, define el Congreso y define los partidos políticos. Y, por supuesto, con mucho respeto, pero sin dar un paso atrás, vamos por más porque es lo que necesitan los argentinos. Acá parece que tenemos una oposición que no aprendió que, si no es mayoría, tiene que colaborar o proponer. No, lo único que hacen es oponerse y oponerse en base a los dictados que le dictan o que le determinan los grupos monopólicos mediáticos que son los que quieren seguir gobernando la Argentina y que desde el año 2003 se le ha puesto un freno, primero con Néstor y segundo como Cristina. Así que estamos muy conformes, muy contentos también por esta aprobación de las leyes que tienen que ver con la democratización de las justicias y que ahora viene el plazo de la implementación. Y, por otro lado, también contentos, obviamente, por lo que toda la gestión que estamos llevando adelante y que tiene que ver, entre otras cosas, con esto que están haciendo ustedes hoy aquí.